tuvimos oportunidad de leer el contenido y nos llaman pues varias cosas ahí la atención en la exposición de los motivos habla de que con frecuencia se contraponen nuestros resultados con los de la fiscalía, lo cual para nosotros pues sería la exposición principal de motivos de nosotros, por lo cual no deberíamos de pertenecer a la fiscalía, se estaría centralizando todos, se estaría haciendo un monopolio, existe pues la reserva ahorita por parte de todo el personal, hoy hubo una manifestación a nivel estatal de todo el personal, los 82 que integran la plantilla de SEMEFO a nivel estatal, tanto médicos que son 33, 15 de base, más otros personal administrativo de confianza, nadie está de acuerdo en pasar a la fiscalía porque pues se coartaría mucho esto que venimos pregonando durante muchos años aquí en el Servicio Médico Forense, durante 66 años, desde 1954 el Poder Judicial ha absorbido esta función del Servicio Médico Forense y que pues nosotros creemos ha sido bastante sano, si bien es cierto y lo mencionan ahí en la exposición de motivos, son pocos los SEMEFOs que están fuera de una fiscalía, la mayoría están en una fiscalía pero no quiere decir que esto sea lo correcto, para nosotros lo ideal es en una primera intención o que permanezcamos dentro del Poder Judicial, obviamente viendo las cuestiones presupuestales o hacer un organismo autónomo, que sería lo ideal para nosotros con total autonomía incluso de recursos. Es una iniciativa del gobernador para que el SEMEFO dé un mejor servicio a las víctimas y tener mejor integrar nuestras carpetas de investigación, ese es el objetivo y el fin que se busca, en donde se pueda, te digo, principalmente darle a las víctimas la atención que se requiere y hacer las investigaciones en los cuerpos que se debe realizar para que se integren bien las carpetas de investigación. Vamos a analizar con calma la propuesta y nosotros daremos nuestra postura como institución. Lo importante que pongo sobre la mesa es la dignificación del SEMEFO, el que se logre que los señores médicos ganen lo que deben de ganar por su alta responsabilidad y sobre todo todos los compañeros que trabajan ahí que hacen un gran esfuerzo.